Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, les saludo a Arturo Lorenzo. Bueno, como he estado viendo en mi canal de YouTube, varias personas me han estado preguntando sobre la pregunta 25 del simulacro de San Marcos. El momento de la operación creo que el video lo hizo muy rápido. A ver, me voy a tomar el tiempo de volver a explicar esta pregunta, ¿ya? Y espero que después de esta explicación quede todo claro. La pregunta 25 dice así. Si Gerardo va a visitar a su papá que reside en otra ciudad, sale de su casa por la mañana y observa que las amanecidas de reloj están superpuestas y ubicadas entre las 9 y las 10 de la mañana, ¿ya? Cuando llega a la casa de su papá, observa que las amanecidas de su reloj forman un ángulo de 90 grados. Si Gerardo llega a la casa, perdón, de su padre entre las 2 y las 3 de la tarde de ese mismo día, ¿cuánto tiempo duró el viaje? Eso es lo que me piden allá, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es plantear ese primer enunciado, mira, el dato. ¿Te acuerdas el primer dato? El dato dice que está, las amanecidas están superpuestas, ¿sí? Entonces, el ángulo, en ese caso, el ángulo es de 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? 0 grados. Y como está entre las 9 y las 10, el otro dato sería de que H vale 9, ¿sí? H vale 9, porque está entre las 9 y las 10. Entonces, ya, ahora voy a aplicar esta formulita. 30 veces H es igual a 11 medios del minutero. ¿Ya? ¿Por qué se va a dar esto? Porque el ángulo es 0. Entonces, al reemplazar H... Profesor, ¿y de dónde sale esta formulita? Tú dirás, ¿no? No sé si tú recordarás, mira por aquí. El ángulo es igual a 30 veces el horario, menos 11 medios del minutero. Teta también es igual a 11 medios del minutero, menos 30 veces el horario. ¿Te acuerdas por qué? Esta formulita se aplicaba cuando el horario se encuentra delante del minutero y más próximo al 12. Y esta, cuando el minutero se encuentra delante de quién? Del horario y más próximo al 12. Pero como el ángulo es 0, ¿sí o no? Va a ser lo mismo. Entonces, voy a reemplazar aquí. H, ¿cuánto vale? 9. 9 por 30 sería 270. Es igual a 11 medios del minutero. ¿Ya? Esto sería 270 por 2. Vas a multiplicar, sería 540. 540 entre 11. Y esto es igual a M. Ya. Entonces, esa operación lo vamos a hacer aquí, mira. En bloco. Por aquí. Ya. Divide, pues no. ¿A qué borrador? A ver. 540 entre 11. Sería 4, 44. Sobra 10. Acá baja el 0. Sería 9, 99. Y te sobra 1. Sería entonces 49 minutos o 49 enteros con un onceavo. ¿Ya? O sea, si tú quisieras saber a qué hora sale de su casa, Gerardo, vas a responder que salió a las 9 horas. ¿Con cuánto? Con 49 minutos y un onceavo de minuto. Ya. Ya ahora. El otro dato. ¿Te acuerdas que dice que Gerardo llega a qué hora dice? Entre las 2 y las 3 de la tarde. Formando ahora un ángulo. Ahora mira, un ángulo de cuánto dice. De 90 grados. Ahora el ángulo acá vamos a poner. El ángulo ahora es 90 grados. A ver, no sé si lo logras ver ahí. 90 grados. Ya, 90 grados. Pero entre las 2 y las 3 de la tarde. Mira, te muestro un gráfico aquí. A las 2 de la tarde, la amanecida del minutero se va a encontrar aquí. Y la del horario se va a encontrar justo aquí. A las 2 de la tarde. Pero el ángulo sería 60 grados. Para que forme 90 grados, ¿qué tiene que ocurrir? Obviamente el minutero tiene que adelantar al horario, ¿sí o no? Entonces el gráfico aproximado sería este. Cuando el horario se encuentre entre las 2 y las 3. Y el ángulo que forma con el minutero sería 90 grados. Pero ¿quién está adelante? El minutero. Como el minutero está delante del horario y más próximo al 12. Usaría, mira, esta formulita. ¿Sí o no? Entonces voy a reemplazar. Ahora, en ese caso, el horario vale H vale 2. Porque está entre las 2 y las 3. Y como está entre las 2 y las 3, va a ser 2 y 1, 2 y 2, 2 y 3, 2 y tanto. ¿Sí o no? Mira este gráfico. Acuérdate. 2 y algo. Si es siempre H vale 2. Ya está. Entonces reemplazo. El ángulo es 90. Esto es igual a 11 medios del minutero. Menos 30 veces el horario que vale 2. Esto sale menos 60. Pasa para acá. 150. ¿Está bien? Y esto es igual a 11 medios del minutero. Entonces operando sería 300. ¿Está bien? Por 2 y entre 11. Y esto es el minutero. A ver, operemos por aquí. 300 entre 11. A 2 sería ¿cuánto? 22. Sobra 8. Baja el 0. 80. A 7, 77. Restamos y te queda 3. 27 enteros con 3 once. A 2. Ya está. Sería 27 enteros con 3 once. Quiere decir que a la casa de su padre llegaría a las 2 de la tarde. ¿Con cuántos minutos? Con 27 minutos con 27 minutos y 3 once de minutos. ¿Está bien o no? Pero esto es PM. Recuerda que lo que está acá es en la mañana. AM. Entonces como esto es PM, tú sabes que a las 2 de la tarde lo puedes expresar como 14 horas. Ah, claro profesor. 14 horas, 27 minutos y 3 once de minutos. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo duró el viaje si o no? Tendríamos que restar esto con esto. Ya vamos a comenzar a restar. Y esta es la parte que me estaban pidiendo ¿no? ¿Cómo resté? Ya mira. Por ahí leí sus comentarios. No crean que no he leído ¿ya? 3 onceavos. Mira esta parte, esta parte. 3 onceavos menos 1 onceavo. ¿Te quedaría cuánto? 2 onceavos. Ya. Acá me queda 27 menos 49. Profesor me sale 27 menos 49 me sale menos 22. ¿Cierto? Me sale negativo. Tranquilo. Estos 22 minutos le vas a restar. Estos 22 minutos ¿a quién le vas a restar? A las horas que te van a resultar. Mira. ¿De dónde? De esto mira. 14 menos 5 horas. Te sale 5 horas ¿ya o no? Pero esas 5 horas ponlo así. Como 4 horas. 4 horas más 60 minutos. Que sería 5 horas. Pero estos 60. Réstale con 22. 60 menos 22 ¿qué te quedó? Sería 38. Entonces ¿qué te quedaría? 4 horas y 38 minutos. ¿Con cuánto? Con 2 onceavos de minuto. Y esto sería la respuesta a la pregunta número 25 del simulacro. ¿Ya? Bueno esto espero que este pequeño video. Bueno que lo he hecho así al paso nada más aquí en mi cama. Para variar. Les ayude y les pueda aclarar a su duda. ¿Ya? Cuídense y muchas gracias.